Cristo es piedra angular roca de la eternidad despreciado Él vivió a los suyos no les importó Cristo es piedra angular constructores desecharon la palabra que edifica y la parte principal la colocaron en otro lugar Cristo es piedra angular roca de la eternidad deja que se pose en ti roca eterna tan segura por siempre vivirá un milagro que de una roca destile agua para beber si no alabas a tu Dios otras piedras lo alabarán alguien que anuncie el evangelio de esta verdad saldrá a la luz Cristo es Cristo es piedra ángula roca 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 Gracias.